Bueno pues nosotros seguimos nuevamente en la avenida, venimos, válgame el pionazmo y la rebundancia a la comunidad de Aguazarca, venimos con el abuelito del burro, venimos a traerle, más que nada a ponerle su suero, oiga, a ponerle un suero multivitamínico al abuelito, para que pues siga teniendo fuerzas y poderse sostener, así es que aquí venimos pues, pero tenemos que venir a vuelta de rueda, como usted puede observar las carreteras, estos caminos que se vuelven un calvario para los muebles, para uno y para todos aquellos que tienen que salir por una emergencia, una urgencia, a los distintos hospitales, hacer sus compras, y vea lo que tienen que pasar, luego se gasta más de lo que les dieron, pero bueno nosotros aquí venimos, aquí venimos hoy en este día, a la comunidad de Aguazarca, salve a toda la gente de Aguazarca, fuerte abrazo para todos y cada uno de ellos, aquí venimos mire, también venimos con la señora, ¿cómo se llama? Doña Chita, también otra señora, por ahí le mandó una despensa, y aquí venimos, pero a vuelta de rueda, a vuelta de rueda, al zangoloteo, al vaivén, pobres amortiguadores, suspensión, neumáticos, todo, se le afloja hasta el apellido, se le afloja uno aquí, pero bueno aquí venimos, y vea usted nada más las polvaderas, polvaneras, como se ven, todo rojizo ahí al fondo, se pierde esto por las polvaderas, por los fuertes aires que están haciendo, y lo más triste es la erosión de los campos, lo más triste es la erosión de los campos, pero bueno, hay que seguirle, ya estamos llegando aquí a Aguazarca, vamos a ver cómo se encuentra el abuelito, cómo está, son con personas que ya debe de estar uno, pues más constante, vámonos, Aguazarca, aquí a la vista, ya los vienes, los vienes más, para todos lados, y ahí dice, Aguazarca, ahí está, Aguazarca, vámonos Peter, bueno pues venimos llegando, llegando aquí con Don Rafael, ya venimos llegando nosotros, y ahí está mismo, vea el hechisco, vea usted nada más, o sea, ahí está, ahí está, nuevamente, Don Rafael, ¿cómo está? pues aquí acostado, acostado, a gusto el hombre, pues que no se hace uno, ándele, ándele, ahí está mi Peter, y el pitirico, ¿cómo están Rafa? vamos a recargarlo aquí, pues vea, y usted, ¿cómo ha estado? bien, 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 pues sí, pero, las carreras, sí, a las carreras, hace bien, más que le digo que, tengo que, pues sí, esperar eso, que me siga de la escuela, a lo mejor ya me voy a ir a vivir, apenas entraron, apenas entraron, ahora, oiga, vamos a que le pongan su suero, ¿cómo ve? Peter, primero, le entregamos, ¿cómo ve también lo que le mandaron? ¿Sí? Sí, mira, hija, también te mandaron a ti, venga, te vamos a entregar de una vez, ahorita, que mientras que Don Rafael agarra, viada, estamos aquí, desde la comunidad de Aguasarca, Sombrero de Zacatecas, México, gracias a la gente, que nos hace a favor de, de apoyarnos, muchísimas gracias, aquí estamos, órale, mira, ven nada más, ahí te mandan, ahí te manda una paisana, órale, va, llévela, no, son muy chiquitos, son para ser nacido, ándele, ahí está, mire nomás, mi gente, ahí está, bendecida, nomás, álsela, mi hija, no la arrastre, porque se la va, se la va a rotar, ahí está, nosotros estamos entregando, y vamos, Peter, pues vamos a subir a Don Rafa, ¿cómo ve? Vamos a subir a, a Don Rafa, oye, Peter, ¿no crees que le dejemos de una vez la, sus juguitos y, tú cómo la ves, dijo, es que aquí está haciendo mucho aire, mucha tierra, ahorita sí, está cañón, ya le apartamos lugar, ya le apartamos lugar, no ahorita no, mi gente, ahorita la verdad, sí, están las polvaderas, están los terregales, y vea, va a ser contraproducente, que ahorita ponerle el suero aquí, ya le apartamos lugar ahí en la clínica, ahí, mire, acostadito, a gusto, o sentadito, a Peter, ¿qué, mi Peter, qué? unos jugos, mire, que se abigote algo, le haremos, mire, ahí le trajimos jugos, mire, mire, jugos, y una buena frutita, mírenlo, mire nomás, una frutita, se le atoja un jugo, se lleva un jugo, ahí están los platanitos, manzanita, algo blandito, que él pueda comer, ¿verdad mi Peter? Ándale, un B8 de esas cosas, sí señor, póngaselos arriba, mi rey, a ver, ahorita se lo abrimos, espérenseme, permítame, permítame, ahorita que venga, déjenos más los angolote, déjenos más los angoloteamos, déjenos más los angoloteamos, ¿cómo han dado las maldas? ahorita le van a sobrar fuerzas, ahorita va a haber, con este aire, hasta vamos a volar, ahí sí, repitarán el epítrico, póngale ahí un menester, abrán el menester, está muy fuerte, usted lleva la llave, llave, entonces, ¿a dónde va? bueno, me mandaba con otra señora, que me habló, ahorita me mandó, con el niño, con el niño, eh vaya, y nos vamos a llevarlo a la clínica, ya le van a poner su suero, ahí le esperamos, sale pues, vamos, subas a don Rafa, subas a don Rafa, véngase, al pasito, vamos a llevárnoslo, miren mi gente, vamos a llevárnoslo, vámonos, vámonos, eso mi Peter, sí, sí, el aire sí está fuerte, sí señor, ahí está, él está en su, y vámonos, vámonos, aquí es pura arenita, está feo el asunto, ¿dónde? es pura arenita, sí, ah, sí, feyote, feyote, hay un montón de piedras, se le tapa uno los ojos, todo, por eso ahorita no, aquí no ponerle suero, no, no, no es muy arriesgado, ya le sacamos turno ahorita, ya trajimos todos los medicamentos, en la mañana no estaba, ya ahí está fuerte, no, ya ahorita está mucho fuerte, sí, ahí traemos todos los medicamentos, para ponérselos, pero aquí no, no, aquí está muy feo, ¿verdad Peter? aquí no, agarro, 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 torcidita, agarro, y vámonos, ay, ya sabes, bueno, pues lo traemos aquí a la clínica, aquí, va a ser un lugar más apropiado, ahorita para colocarle su suero, y ya no lo llevamos a su casa, aquí tenemos todo lo que se le va a aplicar, y sigue el chago móvil dando de qué hablar, síguelo, aquí andamos trayendo a la gente, para ponerle su suerito, mire, ¿andé? yo le quiero a uno doblar los pies, ande, ande, no, no diga cosas, aquí lo traemos, ahí está el pitirico ayudándole, ánimo don Rafa, ánimo, aquí va a estar, ahí con mucho cuidado, ay no los pies, andele, andele, ahora sí, quítese su chamarrita mi rey, ahí están los medicamentos, ahí está, listo, y listo don Rafa, listo, ahí le da un traguito, no les dañes así, no, que, que fuera mezcalita estaría mejor, que fuera mezcalita estaría mejor, ánimo, ánimo, aquí estamos mi gente, nada más lo que hacemos, bendito Dios a Peter, compartan nuestras transmisiones, gracias a la paisa, gracias, quien hizo posible todo esto, para ponerle su suero, gracias a la paisana, ay María Purísima, ahí va, cambia de color, ven nomás, puro fuerte, puro fuerte, puro fuerte, ese totote, que es eso Pula, vitaminas, puras vitaminas, puras vitaminas, bien sabroso, bien sabroso, esa Pulita está sin fama, y el así, más le gusta aquí acostadito, mire, porque allá está el terregal, está horrible el terregal, el aire está bien feo, estira sus piernas, bájese un poquito más, bájese un poquito, pero está bien fuerte, está bueno, está bueno, está bueno es que no me la pete a tiro, y que no se haga el cuello, afloje usted, afloje don Rafael, ya estuvo, ya, que mula eres, claro, no pues vea nada más, lo que es el profesionalismo mi gente, el profesionalismo, la disponibilidad, la disposición, y aquí nosotros me trajimos los merjurjes, se carece de todo esto, acá en la estufa, y de muchas cosas, eso y más, mire, aquí está listo, ya está listo, ya, pues ahí está, lo vamos a dejar aquí un ratito, allá afuera, le dijimos que nos hiciera a favor, y vea, la disponibilidad que hubo, allá abajo del guisache, no hay condiciones, están los terregales, va a haber contraproducente, alguna infección, que se yo, ¿verdad Polka? sí, y mire aquí, enfermera, un momento, estoy ocupada, listo, ahí está mi gente, con esto como nuevo, y aquí a cuánto, más un mes y medio, dos meses, otros sueros, un mes aproximadamente, más o menos, saludos al doctor, también tiene bastante chamba, ¿tiene mucho trabajo el doctor hoy? hoy sí, bastante, saludos al doctor, de aquí, listo, por el eclipse, por el eclipse, por el eclipse, la que me dijo ayer, no me pasó, si hay alguna molestia, cuando yo lo esté pasando, usted me dice, si le duele o le arde, ¿está bien? al pasito, ahí están las indicaciones, el medicamento, se les tiene que estar bajando, muy al pasito, muy lentamente, para que esto no le arda, y no se le hinche su vena, esto es, primordial, que la enfermera, tenga paciencia, en estar ingresando, al medicamento, al pasito, porque lo siguiente, que la vena se le truena a uno, se le está quemando, y le arde, pregúntamelo, a mí cuando estaba, que me iban a operar, llegó la enfermera, y me la dejó ir, ¿cómo va? no, hay que tener paciencia, todos con amor, y dedicación, yo me tuve que quejar, allá con la trabajadora social, en Fresnillo, cuando llegó la enfermera, y me lo dejó ir, anda, sentía que la vena, me tronaba, y me ardía, no, se tiene que uno, oye, espérese, le dije, deme chance, de rezar a un padre nuestro, gobiérnate, tan no sabía de eso, yo del gobiérnate, tan no me salía lo, lo naco, tan no me salía lo arrabalero, pero no, 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 aquí, y yo se lo digo delante de ella, que es mi sobrina, para que sepa, que se debe de atender, los pacientes con amor, con dedicación, mire, ahí está el pasito, ¿cómo se siente? ¿no le arde? no, no le arde, bueno, pues aquí está, y esto es para que no sienta molestia, en su, estómago, pues aquí estamos, desde Aguasarca, gracias a la paisana, mire paisa, ahí está, su suero, va a salir como nuevo, nomás que no nos vaya a llevar el viento, ahí está el pitirico, ahí está, esas botas, cuando uno está en el hospital, Dios, Dios las cuenta, uno, dos, diez, mil veces, y es una desesperación, tremenda, estar en la cama de un hospital, Dios lo sabe, cuánto es, se pone, a ver el gotero, aquí, y cuando es, cuando el micro gotero, es peor, es peor, la gotita delgadita, como que cae, depende, cae o no cae, como no, la mujer araña, es que cae, se regresa, ahí está, está el pasito, en su piel, bueno, pues ya se la aventó, ya se la aventó, peter, dos horas, dos horas, dos horas, eternas, aquí, oiga, me aventé dos sueños, también yo, ¿cómo se siente Don Ramas? Maravilla, ¿cómo se siente? Quisiera bailar, dice, bien, gracias a Dios, ¿listo para el baile? ¿listo para el baile? Seguro que sí, ahí está, seguro que sí, dice, no, yo casi no bailo, oiga, Augusto, aquí tranquilo, sin tanta tierra, ¿verdad? Sí, ¿se aventó su sueñito? De una vez, de una vez, dice, pues ahí está listo, vámonos, ya, para que no se le vaya a marear, ahí dice un ratito, ¿ah? Sí, ¿sí? Un ratito, un ratito, ahí para que no se nos maree, ya agarró color, ya agarró color, ya te vi, ya te vi, Rafael, ¿no está mareado? No, ¿no? Estoy bien, ok, bueno, pues ya está listote, a ponerle su suéter, su chamarra, vájale bien su manga, ahí por favor, a ver, espéreme un poquito, espéreme, déjale abajo su playera, su camisa, listo, ahí por favor, abróchensela, listo, eso, ahí su chamarrita, a ver, a favor, vámonos, como nuevo, ¿cómo se siente, como nuevo? A todas, eso me da para arriba, vámonos mi Peter, con mucho cuidado, ayúdame bien, no se va a caer para atrás, no, eso mi Peter, ¿no está mareado? No, ah, excelente, venga, ¿se le ayudamos a bajar? eso, aquí está, vámonos, vámonos, eso, Peter, se me cae pura, ¿verdad, don Rafa? se me cae pura, ya viene bien volado, ¿verdad? Ya, ya está listo para el baile, ay, lo que ya, le falta la bailadora, falta la música, jajajaja, jajajaja, está más fuerte el viento, Peter, sigue y sigue, sigue y sigue, está fuerte el viento, mire, vámonos, eso, yo, ¿cómo andan? ¡Gobiérnense! Eso, ¿listo mi Peter? Vámonos, cierle, listo, se siente un poquito mejor, va a agarrar poquitas fuerzas, ahorita hay que descansar, ya no traigo fuerza, las fuerzas ya casi se acabaron, no, vamos, ahorita se bigota un plátano o algo, ¿eh? Vámonos, Peterico, vámonos, bueno, pues ya estamos llegando nosotros aquí a su casa, dije, le vamos a abrir su casa, para poder meterlo, ¿qué? Ahí anda el burro, ahí María Purísima, con el burro, ya tumbó las cosas, ahí anda el burro, y ahí está el burro, ahí María Purísima, con el burro, listote, agárralo, ¿hizo un tiradero al burro? qué burro, tiró todos los jugos, ya le tiró todos los jugos al burro, ya se lo tragó todo, ya se lo abigotó todo el burro, burro, hijo el maíz, ya nomás ya el burro tiró todo lo que le trajimos, no le digo que con este burro, siéntese, descanse un rato, ándele, yo también le mandaron eso a Rafael, que le denle una naranja, denle algo, un platanito, algo ahí para que se lo abigote, burro, hijo de la peinada, yo sé más que se le abrió la puertilla, sí, con el aire, ándele Peter, pégale ahí, dele, dele un este, lo saco para allá, el burro, ay, mamá ponga, lleve ese, aquí porque el burro es carajo, eh Peter, ahorita, con este llores, ahí va Peter a hacerle el paro con el chingaburro, mamá no te queda trepar a ti, que Peter, listo, listo, vámonos, vámonos, ya nos vamos, cuídense mucho, descanse, este es un sueñito, ahí nos miramos, vámonos, 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 ándele Dios,